Uniminuto fue reconocida como líder mundial en negocios inclusivos por la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial. Junto a Uniminuto, dos entidades colombianas también se hicieron acreedoras a este importante reconocimiento. Es importante porque reconoce y resalta la labor que Uniminuto viene realizando de tiempo atrás en atender las necesidades de educación de las poblaciones de más bajos recursos. También es importante porque ha servido como ejemplo mundial para las entidades que en el sector educativo trabajan también para mejorar la calidad de vida de los habitantes de muchas partes del mundo. La Corporación Minuto de Dios Uniminuto tiene más de 40 puntos de operación en el país y una población estudiantil que supera los 65.000 estudiantes. Por estratificación socioeconómica, el 97% de los estudiantes provienen de los estratos 1, 2 y 3. Bueno, Uniminuto, para seguir cumpliendo con la estrategia, pues se ha definido acciones muy concretas. Primero, continuar trabajando en el tema misional, es decir, continuar trabajando para atender las necesidades de las poblaciones más desprotegidas, continuar teniendo mecanismos de financiación que permitan el acceso a la educación, también obviamente mejorando cada día su oferta educativa para que sea más pertinente, para que dé más posibilidades profesionales y empleo a los jóvenes que toman esos programas y obviamente mantener una actitud muy regional, es decir, muy positiva frente a la presencia como institución en muchas partes del país. La distinción concedida por este organismo internacional es un reconocimiento a la trayectoria de Uniminuto y especialmente a su aporte en educación e inclusión social, teniendo en cuenta que esta institución atiende las necesidades de las poblaciones más desprotegidas del país. Bueno, yo le diría a la comunidad universitaria que deben sentirse orgullosos de que un proyecto educativo en donde ellos son los actores centrales, donde ellos son, digamos, el objeto de ser de la organización, es reconocida por organizaciones mundiales. También me parece que es muy importante porque hará que nuestra universidad cada día sea más reconocida, se distinga por la característica de atención al estudiante y por sus razones misionales, lo cual en beneficio de los alumnos servirá para temas de empleo, para temas de oportunidades. ¡Gracias!